Creo que todos estamos jalando para el mismo saco, ¿verdad? Creo que aunque haya sido un equipo alternativo, como dijiste vos, creo que todos estamos acá por lo mismo, ¿verdad? Fue un primer tiempo complicado. ¿Qué faltó en ese primer tiempo? Sí, creo que como somos jugadores que no hemos venido jugando, creo que nos faltó eso, por ahí el ritmo creo que nos faltó un poco eso, pero sí. No, bien, pues yo en cualquier posición que me necesiten voy a intentar hacer lo mejor, era algo diferente, diferentes recorridos, en algunos lapsos me sentí bastante cómodo, en otros que cuando no tocaba la ola, pues sí, me desesperaba un poco, pero es normal, es normal, lo importante era ganar ritmo, ganar minutos, ayudar al grupo, estar dentro de la cancha, ir metiéndome poco a poco a la idea del grupo, ¿verdad? Que es importante, así que pues yo encantado de estar en el Terreno Juego y ayudar al equipo.